¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 11. Este desafío nos dice, inflige daño en biomas alienígenas. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío. Bueno amigos, una de esas zonas donde vamos a poder hacer este desafío es en esa zona. Esta zona es aquí en el semillero sagrado y vamos a ver que esa zona es de biomas alienígenas. Tanto es así que nos podemos encontrar algunos invasores en esta zona. Para los que no lo conocen, aquí está, semillero sagrado, esta zona. Y con eso podemos hacer nuestro desafío muy, muy fácil y rápido. Así que amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó y fue de su ayuda, me ayudarán mucho dejando su manita arriba, compártelo con sus amigos y así tendrán puro contenido de buena calidad. Yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en el siguiente video. Chao, bye.